Música Desde el Centro de Cultura, Art y Tradiciones de Uniminuto, Rectoría Tolima y Magdalena Medio nos hemos vinculado con la Corporación Cultural CorArte en la Casa de la Segunda Expedición Botánica en una exposición de las obras del maestro Francisco Toledo Pensar que una obra de México tan importante como esta llegara a San Sebastián de Mariquita a la Casa de la Expedición Botánica se requirió pues de primero el altruismo de Darío Ortiz por querer que exponer esa obra acá y segundo la disposición de CorArte y también de Uniminuto de permitirnos colgar estas obras acá para que los turistas que vienen a Mariquita la gente que quiere mucho esta Casa de la Expedición Botánica la misma Fundación Segunda Expedición Botánica y todos los mauriquiteños nos sentamos orgullosos de poder hacer esta realización cultural Esa exposición estará para el público desde el 12 de agosto al 16 de septiembre con entrada gratuita a todos los turistas y visitantes que estén en Mariquita Tolima y que puedan visitar también además la Casa de la Segunda Expedición Botánica con ocasión del Festival Mangostino de Oro que llega a su versión número 28 Hace bastantes años estamos trabajando en alianza con CorArte y Uniminuto entonces vamos a hacer aquí la ronda que hace el jurado la audición privada con todos los concursantes eso va a ser el sábado en las horas de la mañana y ellos van a aprovechar para conocer la casa es una experiencia maravillosa entonces estamos muy agradecidos en doble vía uno poder mostrar la casa a más artistas y segundo poder utilizarla para este fin gracias